Hola mis reciclamores, ¿cómo están? Soy Marcela, recicladora. Hoy vengo con un tutorial importante para usar una máscara de protección que en esta época es muy, muy importante, con botella P. Entonces sale bueno, bonito y barato. Recuerden que esto no reemplaza el tapabocas, esto es un elemento adicional de protección, entonces empecemos. Lo único que necesitan es una botella así, grande, de dos litros, un bisturí, un cuchillo, yo no tenía bisturí, y unas tijeras. Ah, y un cosito de esos de hacer huecos, tampoco tenía, me tocó pedirle al vecino y solo tenía esta de dos, es mejor si es de uno, bueno. Lo primero que hay que hacer es que, miren, en estas botellas siempre hay abajo una línea casi invisible, entonces uno va a empezar a recortar por ahí. Entonces uno le abre un huequito y ya con las tijeras recorta. Ya le abre un huequito y ahora con las tijeras vamos a recortar bien por la línea que dice ahí. Esto usted lo puede usar también para hacer alguna obra de arte, y si no, pues lo puede echar a la bolsa del reciclante. Dependiendo del largo de la cara, ustedes miran qué tanto lo recortan arriba. Yo, por ejemplo, mi cara es larga, pues como acá, o un poquito más arriba. Bueno, intentemos un poquito más arriba, a ver cómo nos va. Un tip muy importante para que el recorte no nos quede chueco es pegarle una cinta a estas alrededor del huequito donde abrimos, pues pegando claramente la cinta de forma recta, ¿no? De pronto le quedó así como escamoso, entonces ya usted lo corta mejor. Si le quiere dejar la cinta, la puede dejar y decorar acá esta parte. Listo, ahora lo que vamos a hacer es cortar. Acá hay que un pedacito de pegante de la etiqueta, entonces yo voy a cortar por ahí. Listo, ya la tenemos recortada. Vamos a ver si a mi cara le queda bien. Sí, esta me quedó bien para mi cara. Ahora, si su botella estaba sucia, pues baila lava, la deja secar, y lo que sigue es que vamos a recortar un pedazo de acá, de la parte de arriba. Listo, entonces tenemos este pedacito de la parte de arriba. Vamos a hacerle como dos rayitas acá, una acá y una acá. Y vamos a cortar por ahí unos tres centímetros. Acá uno de los extremos. Cortamos esas tiritas. Y nos queda algo así. Es como... Así la forma que nos tiene que quedar. Podemos redondear un poquito para que no queden como tan chuzúas las puntas. Vamos a bordear un poquito acá las puntas de este para que no quede tan filudo. Para que no se enrosque tanto así como de la forma de la botella, uno lo puede doblar hacia el otro lado. Ahí le da la formita hacia el otro lado. Le abrimos un huequito acá, extremo de la tirita. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar nuestra tirita encima de la máscara, ¿no? Y vamos a... Si quieren pueden pegar con una cintica para que no se les mueva mucho. Y vamos con un marcador a marcar en qué parte le queremos abrir el hueco. Ahora le abrimos el hueco. Tienen que tener mucho cuidado. Listo. Entonces ya nos queda con el hueco. Ahora vamos a buscar un cordón o una cintica. Yo encontré esta amarilla que me gustó. Y la vamos a meter. Y miren cómo quedó de hermosa nuestra máscara, que nos sirve de protección para cuando tengamos que salir. Para todos mis compañeros reciclamores, les doy este consejo. Se ponen el tapa bocas y encima usan esto que sale barato. Sale solamente recogiendo una botella. Entonces miren, así es mis reciclamores. Quedó bacanísima. Espero que este tutorial les haya servido. Cualquier duda, cualquier comentario me cuentan. Recuerden que soy Marce, la recicladora. Y que espero que se hagan todos mis videos para aprender un poquito de este hermoso tema del reciclaje. ¿Listo? Muchas gracias. Bye. Ahora sí parezco como un astronauta. Chau.